Hola, ¿qué tal están? Arrancamos una serie de programas donde la cocina más arraigada de Castilla y León muestra su lado más saludable y social de la mano de Tierra de Sabor y la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. Les invitamos a descubrir platos y recetas únicas por toda la región. Y ahora vamos al lío, Óscar. Son productos de calidad que podemos encontrar en el Marketplace de Tierra de Sabor, un escaparate de calidad. Y ahora vamos a contactar con nuestros expertos del IEMBA, del Instituto de Endocrinología y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Y en una tierra tan rica en vinos como es Castilla y León, es difícil elegir la mejor copa de vino para poder maridar platos como este. Para ello vamos a preguntárselo al curso internacional de sumiller profesional de la Escuela Internacional de Cocina. Contamos con la participación de entidades del tercer sector como invitada. Con todo nuestro cariño, desde Cocina con Corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.